¡Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones! ¿Cuáles son las fases de implementación del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo y de las recomendaciones para su correcta aplicación? Bueno, el sistema de seguridad y salud en el trabajo es un sistema que está establecido en el decreto 1072 del 2015 es un sistema que está desarrollado por medio de un proceso lógico por etapas si él está por etapas, se debe cumplir por etapas y su función principal es buscar que los empleadores tengan un proceso que les permita evitar, intervenir, prevenir los accidentes y las enfermedades laborales Este sistema de seguridad y salud en el trabajo es un sistema que está basado en la mejora continua no es que yo sencillamente aplico el sistema y ya, y listo, y ya me relajo no, es un sistema que constantemente, año a año, debe de mejorarse si hay que hacer evaluaciones, mirar cómo nos fue y si hubo algún inconveniente o si identificamos de pronto algún riesgo adicional e incluirlo dentro de este nuevo plan de mejora del sistema Entonces es un sistema dado para la prevención y la protección de enfermedades laborales Este sistema de gestión reemplazó los programas de salud ocupacional los reemplazó a partir de la ley 1562 del 2012 en donde se estableció que ahora en adelante debía de, todo lo que se refería a la salud ocupacional debía de referirse a salud y seguridad en el trabajo Entonces de ahora en adelante, todo lo que antes se denominaba salud ocupacional hoy en día es salud y seguridad en el trabajo Sino que la seguridad y salud en el trabajo si bien reemplazó el programa de salud ocupacional este sistema es un sistema mucho más, digamos, completo es un sistema que trae muchísimas más etapas y tiene muchísimas más acciones que tiene que cumplir el empleador todo en pro de evitar ese riesgo laboral Entonces, este sistema está dado por unas fases que se deben de cumplir de forma paulatina y sistémica Esas fases están en el decreto 1072 del 2015 y en la resolución 312 del 2020 que es la que habla de los estándares mínimos Entonces veamos cuáles son esas fases que debe de cumplir o que tiene ese sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo y que deben de cumplir los empleadores Entonces son cinco fases La primera fase es la de evaluación inicial La segunda fase es el plan de mejoramiento conforme a esa evaluación inicial La tercera fase es la ejecución de sistema La cuarta es el seguimiento y el plan de mejora y la quinta es la inspección, vigilancia y control Entonces, hablemos de cada uno de ellos muy puntualmente Primero hablemos de la evaluación inicial La evaluación inicial es una fase muy importante todas son muy importantes Esta lo es mayormente la primera fase del sistema en donde el empleador se debe sentar a revisar a mirar, a analizar todo, digamos, los riesgos que existen en su empresa Tiene que revisar las actividades Tiene que revisar la planta, el lugar de trabajo para identificar y valorar los peligros que hay en la empresa Esta evaluación inicial siempre va a ser diferente en todas las empresas Nunca va a haber una evaluación inicial igual en una empresa u otra porque todo siempre depende de la actividad que realiza y todas realizan una actividad diferente del riesgo que tengan y también del número de trabajadores que tengan de las instalaciones que tengan Este sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo es importante decirlo que no es un sistema único No es que sea un sistema único que le aplicamos a todas las empresas No, es un sistema que cada una de las empresas implementa de forma específica Cada una de las empresas dependiendo del riesgo dependiendo de la actividad dependiendo del lugar de trabajo lo crea Es una cosa completamente diferente entre uno y otro Entonces, en esta etapa inicial lo que hacemos es una autoevaluación Nos sentamos a mirar todos los riesgos que pueden existir en la empresa Se revisa el riesgo que tiene la empresa las amenazas la vulnerabilidad se revisa la efectividad de las medidas que tenemos actualmente para controlar ese riesgo Miramos cómo han sido los accidentes qué accidentes hemos tenido qué enfermedades laborales se han reportado en los últimos años y se revisa el programa de vigilancia epidemiológica que tenga la empresa Todo eso se hace un análisis y una evaluación Esta es la primera etapa la evaluación inicial Es como hacer un examen previo para ver cómo estamos La segunda fase es la fase de mejoramiento conforme a la evaluación inicial Nosotros ya hicimos un diagnóstico podemos decir que el primero es un diagnóstico En este empezamos a analizar cómo se puede mejorar todo eso que encontramos en esa evaluación inicial Entonces, miramos unas acciones de mejoramiento para corregir todas esas debilidades que encontramos En esta etapa se establecen las políticas de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa ¿Qué son las políticas? Son los compromisos son unas consignas que la empresa establece se deben de cumplir en su seguridad y salud en el trabajo Entonces, se establecen esas consignas partiendo precisamente de esa autoevaluación que hicimos de todo el tema del riesgo En este mejoramiento entonces, hacemos nuestro plan de trabajo Lo hacemos conforme a esa autoevaluación y conforme a las necesidades que vimos al hacer esa autoevaluación Entonces, hacemos un plan de trabajo para implementarlo Entonces, ese plan de trabajo pues debe de tener como ya les dije las políticas debe de tener unas medidas para evitar los el riesgo que se identificó debe tener unas metas que debamos a cumplir unos objetivos debe tener una quienes van a ser responsables debe de establecerse la persona en la empresa que va a realizar esa actividad de ser responsable debe de establecerse el recurso humano ¿Sí? Debe establecerse el recurso económico ¿Sí? el dinero las finanzas se tienen que establecer cuál va a ser ese recurso que se va a destinar a la seguridad y salud en el trabajo los recursos técnicos que se requieren para este plan que estamos creando y un cronograma de cómo vamos a implementar este plan debemos decir indicadores el plan de capacitación para nuestros trabajadores y para los responsables de la seguridad y salud en el trabajo debemos de conformar el COPAS o que antes se llamaba COPASO ¿Sí? que es ese comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que se encarga también de vigilar de hacer planes y demás de la seguridad y salud en el trabajo ¿Sí? Recordemos que el COPAS solamente se implementan empresas que tengan 10 o más trabajadores los que tienen menos de 10 no tienen COPAS los que tienen menos de 10 ellos lo que asignan es a un vigía que se encarga de hacer las mismas funciones del COPAS ¿Sí? Entonces dentro de este segundo paso de la implementación del sistema está el conformar ese comité o nombrar a ese vigía la definición del sistema de vigilancia epidemiológica cómo se va a realizar este sistema y en general el plan de mejoramiento ¿Sí? todo este plan de mejoramiento ¿Sí? Entonces recapitulemos primero identificamos todo lo malo cómo está nuestra empresa ¿Sí? hacemos un diagnóstico inicial y partiendo de este diagnóstico entonces hacemos un plan de mejora para que esto que está aquí pues no vaya a ser un riesgo efectivo ¿Sí? Finalmente una vez hacemos este plan ¿Sí? en la resolución 312 del 2019 se establece que ese plan de mejoramiento tiene que registrarse en una página que el Ministerio del Trabajo creará ¿Sí? esa página efectivamente fue creada en la circular 071 del 2020 ya el Ministerio del Trabajo dijo la página donde se debe registrar entonces ese plan se tiene que registrar en esa página ¿Listo? Entonces esta es la segunda fase de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo vamos a la tercera fase ya hicimos un plan ahora que sigue después de tener el plan puedes ejecutarlo empezar a implementar este plan que ya hicimos entonces lo ponemos en marcha empezamos a cumplir los objetivos que tenemos allí planteados tenemos que tener presente toda la documentación que nosotros previamente hemos preparado para llevar a cabo los objetivos que nos habíamos planteado tenemos que ejecutar todas esas medidas que habíamos dicho para evitar la seguridad y salud en el trabajo tenemos que conformar efectivamente ese comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o el vigía y crear el comité de convivencia laboral que es el que se encarga de mediar situaciones de acoso laboral o de riesgo psicosocial en la empresa entonces esta tercera etapa es coger este plan que ya tenemos hecho este que tenemos en el segundo paso y ejecutarlo ese es la tercera el tercer paso el cuarto paso es el seguimiento y el plan de mejora entonces nosotros ya lo ejecutamos ahora debemos revisar hacerle seguimiento a ese plan que ejecutamos como nos fue vamos a revisar si cumplimos con todos los estándares que establece la ley perdón la resolución 312 para el sistema de seguridad y salud en el trabajo cuando nosotros hacemos este plan del segundo paso me devuelvo cuando nosotros hacemos este plan dentro de este plan obviamente tenemos que cumplir con todos los estándares mínimos y buscar dentro de nuestro plan nuestro objetivo es también cumplir con todos esos estándares mínimos entonces cuando lo ejecutamos pues obviamente tenemos que ejecutar esos estándares mínimos ya en esta cuarta etapa una vez ejecutado entramos a revisar si efectivamente el plan se llevó a cabo como lo teníamos previsto si cumplimos con los estándares mínimos como nos fue eso es lo que hacemos en esta etapa hacemos una auto evaluación de los estándares mínimos si cumplimos con esos estándares mira hacemos un procedimiento de seguimiento reportamos las condiciones laborales hacemos una revisión de los indicadores de accidentes y enfermedades y de riesgo y realizamos una auditoría interna y puede ser externa para verificar si efectivamente este plan que teníamos previsto se llevó a cabo como lo queríamos finalmente viene la etapa de inspección y vigilancia esta etapa de inspección y vigilancia no la realiza el empleador esta etapa de inspección y vigilancia la realizan las ARL o la realiza el Ministerio del Trabajo en el decreto 1072 se establece que de forma digamos el decreto decidió darle una responsabilidad a la ARL de verificar que efectivamente se lleve a cabo se cumpla con el sistema de seguridad y salud en el trabajo tal y como las normas y los reglamentos lo dicen si la ARL encuentra que no se llevó a cabo el sistema como debería de ser ella puede ella puede no ella debe llamar y comunicarse con el Ministerio para que el Ministerio entonces vaya a revisar y si es del caso sancione o cierre la empresa o en cualquiera de las sanciones previstas en la ley entonces esta es la etapa de inspección vigilancia y control se revisa si efectivamente se llevó a cabo ese sistema como debía realizarse verificando ese cumplimiento conforme al decreto 1072 y la resolución 312 del 2019 y demás normas y es algo importante de aclarar yo no solamente tengo que cumplir lo que digan por ejemplo los estándares mínimos si mi empresa tiene una actividad en donde debido a esa actividad hay otra resolución o hay otro decreto en donde me da una serie de obligaciones que también tengo que cumplir pues esas obligaciones también las debo de cumplir no es que ah no yo ya cumplí con lo que dice el decreto 10 el 1072 y la resolución 312 entonces ya me lavé las manos y no pasó nada no uno tiene que cumplir todo lo que la actividad económica la ley la ya establecido debe de cumplir se debe de cumplir en esa actividad económica entonces esto es el proceso de gestión y seguridad y salud en el trabajo estas son las etapas que se deben de cumplir para llevar a cabo este sistema lo importante es que el empleador implemente cada una de estas etapas y en esta etapa de inspección y vigilancia antes de que ocurra pues que el empleador haga un correcto seguimiento en donde revise si chulee si efectivamente cumple o no con este sistema para al final no tener ningún problema funcionar que se debe de cumplir que se debe de cumplir